A sólo 30 que salen, acércate al sabor y la alegría y venga a disfrutar el sabor de Río Soto y el fuerte. Si no es Río Soto, no es helado. ¡No, no, no! Recuerda, está donde estés, la ceta cerca de ti. Recuerda, está donde estés, la ceta cerca de ti. A sólo 30 que salen, acércate al sabor y la alegría y venga a disfrutar el sabor de Río Soto. Y recuerde, si no es Río Soto, no es helado. Recuerda, está donde estés, la ceta cerca de ti.